El Consejo Nacional de Paz asegura que las FARC cumplen la palabra y sacaron de su organización a los menores de edad. Mesa directiva del Consejo de Pasto apelará fallo del Consejo de Estado. Desmantelada peligrosa banda dedicada al hurto de residencias en la ciudad de Pasto. Nuevamente fue aplazada la audiencia en contra de uno de los presuntos determinadores de la desaparición de la menor Paula Nicole Palacios Narváez. Los textiles chinos están acabando con la industria nacional, dice expertos. El departamento de Nariño se verá beneficiado por la buena dinámica de renovación de cafetales. Secretaría de Infraestructura anuncia proyectos para recuperación vial en el norte de Nariño. Un incendio provocado puso en alerta al cuerpo de bomberos voluntarios de Ipiales. En la misma ciudad los atracos y hurtos callejeros son el pan de cada día. Ciudadanía protesta por la inseguridad.